En entrevista, el director en Cancún de la Zona Federal Marítimo Terrestre manifestó en torno a los trabajos que llevan a cabo para retirar el sargazo, que han sacado 400 toneladas de alga marina y desestimó que por este factor no se certifiquen las playas. El problema del sargazo tiene a todos preocupados porque este fenómeno se va extendiendo y no obstante que a Cancún se espera que recalen poco tiempo, lo cierto es que las medidas que se vayan a tomar sean las adecuadas. La mancha del sargazo, lo que se hace es que ya se ponen a tomar unas redes, como bien lo comentó, y hay unas barcazas que nos pueden ir levantando. Es una tecnología que nosotros como ayuntamiento no tenemos y es una tecnología que todo parece indicar que al final del camino Semarnat es quien va a estar adquiriendo este tipo de barcazas para podernos ayudar. Parte de la federación serán los mil millones de pesos que se espera inviertan para combatir el sargazo, más los gobiernos locales junto con los empresarios y municipio. Sin embargo, el funcionario negó que el sargazo sea factor para que no se certifiquen las playas con el blue flag o la bandera azul. No, porque es un recurso natural. Si fuera basura, si fuera un residuo sólido por causa de que nosotros no mantenemos limpias las playas, ahí sí, pero no, esto es un tema natural y lo entiende, lo entiende, lo entiende el blue flag. ¿Nos puede repetir las siete playas que van a tener que conseguir otra vez su blue flag? Sí, correcto. Es el niño, perlas, chacmol, marlín, delfín, ballenas y coral. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.